No te conflitudes, ya. Púntalo, apágalo. Ay, una chelita, qué buena onda. Dame una, ¿no? Tengo sed. Yo también tenía sed. Tenía la boca hecha un desierto. Oye, ya para el día, de verdad. Mi casa va a costar a pura nota, carnal. Ay, abre, no, mi Dani, debe ser Chabela. ¿Chabela qué Chabela? Isabel, Isabel Contreras, ¿no te acuerdas de ella? Le dije que viniera al ensayo. Hola. Hola. Yo te tengo más cuenta. Sí, tú tocabas el piano en la que me hace la escuela. No, no de ahí. Estuviste rondando por aquí, ¿no? No. ¿No? Es que yo vivo por aquí cerquita. Por ahí. Pásale. Pásale, pásale. ¿Te vio con la guitarra? No. Pásale. No lo va a sacar. Tiene presión. Pues cárgala. ¿Le puedo ayudar, señor? No. Gracias, Berta. Ahorita viene Armando. Yo puedo. ¿Puedo? A ver. Gracias. A ver. Listo, señor. Caray, Berta. Qué sorprendente. Es bueno saber que tenemos otro brazo fuerte en la compañía. Pues sí. Por cierto, hay algo más que quería discutir contigo. Ajá. Supe de la gente esta que vino a molestar y, bueno, me contaron que hubo bronca. Sí, qué bueno que no viniste. Y entendería perfectamente si ya no quieres trabajar aquí. No, 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 señor. No se trata de eso. Yo sé muy bien quién es el tal Cruz Alazar. Hace algunos años mi padre tuvo líos con él. Bueno, más bien con el padre, con don Juliano. Y, bueno, pensé que tal vez... Siendo unos tipos de mucho cuidado, podría servirte esto. ¿Y eso? ¿Una pistola? Tiene papeles. Es un regalo para tu protección. Mira, Berta. Yo no soy un hombre de armas. No me late. Guárdate esto. Cuídalo, ¿eh? Si los hombres de Cruz Alazar quieren romperme los hijos, bueno, pues aquí tienen mis puños. Nada más. Bueno, entonces contrata a un guarura. ¿Cómo crees? ¿Cómo voy a ver yo con escorta? Bueno. Lo siento. De todos modos, se te agradece la preocupación. Bueno, que este canijo no piensa irse nunca. A ti lo que te preocupa es que llegue Juan Manuel, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué pasó, Cruz? ¿Te traigo tu cuenta? Arenita, tampoco me estás corriendo. No, pero como ya te terminaste tu trago. No, sírvenos parejo, por favor. Y, ¿sabes qué? Tráete el dominó. Se nos terminaron los dominó. Arenita. Soy cliente desde hace mucho menos. Está bien. No, ¿quién no? Vas. ¿Qué pasó, ma? ¿Cómo te fue, hijo? ¿Pudiste hablar con Juan Manuel? Sí. ¿Qué crees? Me dio trabajo, empiezo el lunes. ¿Por qué pones esa crama? No, hablé muy bien con él, de verdad. Le pedí una disculpa por nunca haberme interesado en la empresa y le pedí que confiara en mí. Bueno, Juan Manuel me dio chance y hasta me dijo que está orgulloso de mí. Por fin le voy a pagar todo lo que ha hecho por mí, ¿no? Alejandro, no vayas a arruinar las cosas. Bueno, ¿qué concepto tienes tú de mí, eh? ¿Qué te hace pensar que le voy a arruinar el negocio? Hijo, por favor, te lo suplico. Juan Manuel ha hecho mucho por ti. ¿Tú crees que a mí se me olvida lo que ha hecho Juan Manuel por mí? No, para nada, mamá. Todos los días pienso en lo que Juan Manuel ha hecho por mí. Empezando porque su padre mató al mío. Pero eso no importa, claro. Los Mendoza de verdad nunca hacen algo mal hecho. La razón nos acompaña siempre, ¿verdad? En cambio, ¿cómo somos los de mi sangre? ¿Basura? Merecemos que nos encarcelen, que nos maten, ¿no? Alejandro. Me voy a acostar un rato. Voy a salir en la noche con Eugenia. Mira, aquí está la relación de ingresos y egresos. Ya está actualizada, ten. Juan Manuel, ¿me estás oyendo? Sí, sí, perdón, Paco. Ven. Ay, por cierto, tu hermano ya está incluido en la nómina, ¿eh? Ah, qué bueno. Oye, Paco, ¿podríamos ver esto el lunes? Lo vemos cuando quieras, pero quédate con él para que lo revises. Ok. Oye, ¿qué hora es? Son las seis. Oye, ¿hay algún problema con lo de tu hermano? ¿Ya te arrepentiste? No, 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 qué arrepentirme ni qué ocho cuartos. El chavo tiene razón. A lo mejor anda medio desbalagado porque nunca nadie le ha dado una oportunidad. Y yo sí se la voy a dar. Voy a confiar plenamente en él. No, lo que pasa es que, bueno, tengo un pendiente y quiero hacer una llamada telefónica. Claro, claro. Bueno, voy a estar en mi oficina por si algo se te ofrece. Tú quédate aquí a atender tu pendiente. Gracias, Paco. Bueno, atascados, el pastel estaba entero. Ya, déjenlo. Ay, dale chance. Un manmota y se ponen que se comen el refri entero. ¿Tú no? No, ya no entro esas mugres. ¿Te gusto más? No. ¿Por? No me gusta cómo me ponen. Bueno. Daniel, estaba a punto de colgar. No, pues aquí estaba con los cuates, por eso no te oí. Oye, ¿está genial? No, no está, se fue con mi jefe, se fue a comer. ¿Quieres que le diga algo? Sí, mira, es que quede llamarla en la tarde y, bueno, estoy aquí en la oficina esperándola, entonces dile, por favor, que me marque, ¿sí? Pero no se te olvide. Órale. Chido. Nos vemos, Juan. Bye. Ahí nos vemos. ¿Estás tomada, Patricia? ¿Y qué querías? En algo me tenía que entretener mientras esperaba a ver si me hablabas o no, ¿no? Párale. Y si hablamos de broncas, dale gracias a Dios que no te armé una por andar de borracha. ¿Te estás poniendo guapo? Para ir a ver a Eugenia. Le vas a gustar. ¿Aceptó ir a la cita? Pues, no muy gustosa. Quería irse con Juan Manuel, está como loquita por él. Pero yo le voy a enseñar cómo es mejor estar libre. Para lo que se ofrezca. Hay muchas experiencias que tiene que vivir. Fíjate la fregada, baboso. Ahora me vas a salir con celos. Pues sí, ¿cómo no? Si te mueres de ganas de enseñarle tus experiencias y lo que hay que vivir. Todo lo que sé lo aprendí contigo. Tú eres mi mujer. Eso no va a cambiar. ¿Aunque le coquetes a otra?